¿Qué tal, Curiosos? Yo soy Andrea y les doy la bienvenida nuevamente. Después de cinco años increíbles, Zayn Malik decidió abandonar One Direction. Si entre ustedes hay fans de One D, esta frase los perseguirá hasta el fin de sus días. Pero si de verdad eres un fan serio de Zayn, esto no significó nunca nada porque además ahora con su nueva producción queda demostrada la calidad vocal de este chico. Como quiera que sea, lo que sí es innegable es que esta frase marcó un nuevo capítulo en la carrera de Zayn, cuando decidió que ya no quería formar parte de una de las bandas más populares de los últimos años. Pero ¿cuáles son las razones reales tras su salida de la banda? ¿Fue realmente él quien así lo decidió? ¿Qué piensan al respecto sus excompañeros musicales? Quédense con nosotros para saber esto y mucho más acerca del guapísimo Zayn Malik. ¿Recuerdas qué estabas haciendo el 25 de marzo de 2015 cuando One Direction hizo pública aquella declaración por las redes sociales? Para aquellos con un poco de amnesia no se preocupen porque aquí mismo se los contamos. Fue cuando Zayn anunció que dejaba la banda y a partir de allí toda la situación fue realmente desastrosa. Solo tiempo después de ponerle aire a las heridas es que se ha sabido que algunos le desean lo mejor en su vida como solista mientras que otros no le perdonan el abandono. Inclusive hay fanáticos que aseguran que la partida de Zayn fue lo único que quebró a la banda y que por eso a los pocos meses después anunciaron su separación. Lo que muchos ignoran es que sus razones para tan dura decisión van mucho más allá de la ambición profesional y las ganas de vivir como un chico cualquiera, aunque tan solo fuese por un rato. ¿Ustedes sabían que si no hubiese sido por su mamá Zayn jamás hubiese formado parte de One Direction? En aquel entonces el chico de 17 años no estaba muy motivado y casi no se presenta para las audiciones en Manchester, Inglaterra en el 2010 del programa de concursos X Factor. Es que Trisha prácticamente lo obligó a salir de la cama y presentarse. En una entrevista posterior, Zayn reveló que no pasó mucho tiempo después de que la banda se hubiese formado cuando él ya se cuestionaba si quería formar parte. Es decir, que su salida era algo que internamente él sabía sucedería tarde o temprano. Pero no fue sino hasta el 2015 que tuvo la valentía para asumirlo. ¿Pero por qué tanto rechazo? ¿No se suponía que formar parte de One Direction era un sueño hecho realidad? Zayn confesó que él no se sentía totalmente comprometido porque desde el principio no se sentía verdaderamente parte de la banda. Esto era porque ninguno de los chicos tenía control sobre la música que creaban, sino que simplemente les entregaban las canciones y listo, a producir el próximo éxito super pop del momento. Zayn sentía pasión por el R&B y sus interpretaciones siempre tenían más de esa energía, pero le hacían repetir las grabaciones hasta que sonase lo suficientemente pop para que fuese comercial. Esta situación fue la que le llegó a producir hasta odio hacia la música que promovía One Direction. De hecho, quizás algunos recuerden que hasta en entrevistas en aquel entonces, Zayn decía que jamás escucharía la música de la banda en una fiesta con sus amigos. ¡Wow, qué revelación! Muchos le critican el que fuese tan honesto con respecto a sus opiniones. ¡Qué es una lástima que insultase así a quienes lo llevaron a la fama! La salida de Zayn estuvo rodeada de rumores y además no era solo acerca del por qué había decidido dejar de formar parte de One Direction. Los tabloides también se hicieron eco cuando durante la gira de la banda por Tailandia se dijo que había engañado a su prometida de entonces, Perry Edwards, de la banda Little Mix. Además, aparentemente no era cosa de un desliz único. Hubo hasta evidencias en fotos del hecho, pero por supuesto, todo fue negado por su representante. Zayn cuenta que la verdad solo despertó un día y se dijo a sí mismo, ¡hasta aquí! ¿Por qué Zayn la estaba pasando tan mal si después de todo amaba la música y había encontrado su pasión en la vida? Casi nadie estaba al tanto de la lucha diaria del joven cantante para conservar su salud mental, ya que la ansiedad que sufría le privaba de llevar una vida normal. En una entrevista exclusiva que dio para la revista Vogue en el 2017, reveló que él es muy tímido e introvertido y que las multitudes lo ponían muy nervioso. Por eso es que la fama más bien le perjudicó muchísimo a nivel personal. Además de eso, la locura que era dar cuenta de las giras, promociones y grabaciones simplemente lo agotaron. Zayn decidió dejar de ocultar su estado y hablar en público acerca de su ansiedad cuando le tocó cancelar una presentación en julio de 2016. Su equipo le había recomendado que dijesen que se encontraba enfermo físicamente, pero él se negó y asumió frente a todos que no había nada vergonzoso en decir la verdad. Los ataques de pánico en más de una ocasión le impidieron seguir adelante con sus presentaciones. Tanto así que Zayn no ha ofrecido shows en vivo desde que lanzó su carrera como solista. Declaró que cuando estaba junto a One Direction, la sensación era muy diferente puesto que habían otras personas con él en el escenario, pero que estar allí tan solo por su cuenta es una presión completamente diferente. La ansiedad no era lo único que azotaba la existencia de Zayn mientras era integrante de la banda, puesto que los medios llegaron a especular que estaba consumiendo sustancias ilegales. Lo que nadie sabía en aquel momento era que el chico estaba sufriendo de desórdenes alimenticios. Las cosas se pusieron muy mal hacia finales del 2014 cuando, aunque no había ningún problema con su peso o su imagen personal, dejaba de comer porque la presión del trabajo con la banda y la apretada agenda hacían de su vida un caos. Su relación con la comida no era de disfrute sino de control. Zayn sentía que, de manera inconsciente, su alimentación era lo único que sí podía controlar él cuando continuamente otros mandaban en todos los aspectos de su vida. Curiosos, ¿sabían de cuán mala estaba pasando Zayn en aquel momento? ¿Y cómo están ahora las relaciones entre Zayn y los miembros de la desaparecida One Direction? Según sus propias palabras, él afirma que no mantienen contacto y que tienen años sin saber uno del otro. Bueno, de hecho, las palabras de Zayn fueron que él nunca había hecho amigos mientras formó parte de la banda. Tal vez por eso es que nunca se arrepintió de aquella épica batalla que él y Louie Tomlinson protagonizaron por las redes sociales. Y a pesar de que supuestamente los dos conversaron tras el fallecimiento de la madre de Tom, Zayn no se presentó a los shows como solista de Tom, dejando en claro que no le importaba. Dicen que por eso Tom aún le guarda rencor a Zayn. ¿Será que estos dos algún día lograrán limar las perezas? ¿Y qué hay acerca de los otros chicos? En la famosa entrevista que Liam Payne ofreció para GQ, admitió que tras la manera en que Zayn decidió abandonar la banda, nadie se preocupó nunca por mantener el contacto. ¡Es que ni siquiera se despidieron! Liam también dijo que a él le hubiese gustado poder acercarse a Zayn y que no tuviese que pasar solo por la lucha con la ansiedad. En 2017, el propio Zayn declaró que nunca fue cercano a Harry Styles y que de hecho ni se hablaban cuando estaban en la banda. Lo sorprendente es que hay evidencia de que esto no fue así. ¿Por qué Zayn estaría exagerando toda la situación? Recientemente Harry Styles dijo que él y los otros chicos nunca se dieron cuenta de que Zayn se sentía tan infeliz. Comentó que se sintieron muy tristes cuando se fue, pero que más aún cuando se enteraron que era por lo mal que se sentía y cuánto detestaba formar parte de la banda. Incluso dijo que en aquel momento justamente la gira estaba yendo súper bien y todo el mundo estaba muy contento. Por esto todos quedaron en shock cuando Zayn confesó cuán miserable se sentía por entonces. Muchos de hecho lo siguen culpando por el rompimiento de One Direction, pero la verdad es que fue Harry quien en el 2014 sugirió que era momento de parar. Tanto es así que lo reafirmó para una entrevista en Rolling Stone. Entonces ya es momento de que todos aquellos que aún le ponen toda la responsabilidad a Zayn dejen de señalarlo. Niall Horan también quiso hacer pública su opinión y declaró que no le guarda ni un ápice de rencor a Zayn y que más bien le desea mucha suerte en su carrera como solista. Asegura que si One Direction decide hacer un reencuentro, está seguro de que Zayn no querrá participar. ¡Nos confunden! Cada ex miembro de la banda dice una cosa diferente. ¿Ustedes qué creen, Curiosos? En definitiva Zayn Malik tenía buenas razones para abandonar One Direction, pero muchos opinan que estuvo muy mal de su parte dedicarse luego a desprestigiar así al grupo que le abrió las oportunidades en el mundo del espectáculo. Después de todo, estos chicos compartieron muchas cosas importantes juntos, además de ser adorados por millones de fans alrededor del mundo. ¿Ustedes creen que Zayn hizo bien al salir de One Direction? ¿Creen que pronto sus fans podrán disfrutar de un show en vivo del cantante? ¡Escriban sus opiniones en los comentarios! ¡Y no olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará! ¡Hasta la próxima!